Muy bien. ¿Qué pasó? Vi un bicho. No, están por allá los bichos. Andan caminando. Ah, que hacía la sombra, entonces. Muy bien. ¿A qué recibimos, Charlie? Nosotros recibimos a Cintia, ¿bien? Sí. Cintia de Emprendimiento. Nómbralo vos porque a mí me acuerdo. Piuámbar. 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 Muy bien. Yo, Piuámbar, siempre nos ha estado visitando y trayendo distintos tipos de emprendimiento que ella está incursionando. Hoy por hoy nos viene a presentar este emprendimiento que es el de la ayuda. Exacto. Cane con ruda para el primero de agosto. Para el primero de agosto. Exacto. Recién estábamos hablando, ¿te acordás con Raúl? Sí, yo necesitaba cinco litros. Todo un tanque más o menos. Pero qué bueno, qué lindo y qué práctico porque viste que todo el mundo sale a buscar y no sabemos dónde y cómo se prepara. Y la verdad que esto nos viene a solucionar la vida, Cintia. Exacto. Cintia, contanos un poquito de tu emprendimiento. Bien. Bueno, empezó hace aproximadamente unos tres años. Bien. Obviamente para esta fecha y fue creciendo, gracias a Dios. Lo que es la ruda la cultivamos en casa, en casa de mi madre, que es la que tiene más espacio físico para poder cultivarla ahí. Y bueno, yo siempre, cada vez que termina la venta, por ejemplo, de este año, me preparo para el año siguiente. Obviamente compro lo que es la caña, me gusta usar lo que es caña legui porque es la más rica. Y lo dejó macerar un año, que es lo importante de esto. Bueno, como sabemos, son tradiciones milenarias que vienen de nuestros aborígenes, de toda la parte de América del Sur. Ellos consideraban a la ruda como una plantita sagrada y a la vez decían que alejaban las malas ondas y les ayudaba a depurar el organismo. ¿Por qué en agosto? Primero porque es el Día de la Pachamama o Madre Tierra y además porque ellos también consideraban que depuraban el organismo con el cambio de la sangre, ayudando a cambiar la sangre para pasar el mes de agosto, que era el más complicado. Exacto, sí. Sigue siendo el más complicado. Tiene mala prensa agosto. Siempre, siempre. Tiene mala prensa. Mira, Cintia, ¿por qué las dosis así? ¿Cuánto es lo que se recomienda para ingerir ese día? Son tres sorbitos en ayunas, el primero de agosto. Y bueno, hay quienes también toman siete, pero eso ya va en cada uno. ¿Y por qué la dosis? Primero porque la presentación, la verdad que furor. Sí. Me gusta mucho, muchos me lo piden con el corchito, ahora implementé también el nuevo con tapitas rosca y les ha gustado mucho a los clientes. Así que, ¿y por qué chiquito? Uno dice, ¿por qué chiquito? Bueno, porque son tres sorbitos. Son envases personales y además lo podés llevar como un regalito. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Está buenísimo para regalar, ¿no? Muy bien. Sí, me han pedido muchos para regalos empresariales y demás. Ajá. Así que sí. Qué lindo. ¿Y cómo surgió, perdón, Charlie, cómo surgió la idea de empezar a vender esto, Cintia? Porque si bien es algo que todos, digamos, todos hablamos de la ruda para el primero de agosto, pero ¿cómo surgió la idea de buscarle la beta comercial a esto? Bien, porque en principio lo hacía mi bisabuela. Por un tiempo fallece ella y entonces dejó de hacerse. Y bueno, cuando me caso, mi suegro veo que sigue con esta tradición y la acordé y digo, ¿por qué no hacerlo? Me gustó mucho. O sea, empecé con algunos que tenía en casa, algunos frasquitos, pero poquitos. Habré empezado con 50, se vendió todo. Dije yo, bueno, qué bien, porque la gente por ahí se olvida y llega el primero de agosto, no lo tiene preparado, uy, no lo maceré como debía ser un año antes y demás. Bueno, ahí está, Pibambar atenta a esos detalles para que cada persona tenga el primer de agosto su envase con el licor de caña, con las rudas. Claro, es como que vos le brindás a la persona y ya el producto terminado. Claro, se la facilito, básicamente es eso. Porque yo no sabía eso de que había que macerar. Sí, macerar. Sí, sí, sí. No tenía ni idea. Criada en el campo. La preparo el mismo día, no. No, no, no es lo recomendable. No es lo recomendable. Mínimamente con un mes, mínimamente. Ah, pero. Pero lo recomendable es un año antes. Ah. Así que así es como está preparado. Yo, por ejemplo, me tomo tres sorbas. Sí. Juntitos, así, uno, dos, tres. Sí. Bien. Seguramente te queda una próxima. ¿Lo guardas? Eso se guarda para el otro año. Sí, lo podés guardar perfectamente porque es licor, no se vence, no pasa nada. Bien, ¿en qué momento se tiene que tomar el día? En ayunas. En ayunas. Y yo te lo dijo. Y después hay que ir a trabajar. Claro, imagínate, vaya a comprar la merienda de los chicos para la escuela. Señora. Fue un mate con caña. Ese día está todo permitido. Ah, claro. Se cayó así, va en la ayuda, señora. Exactamente. Qué bueno. La verdad que está muy bueno, Cintia. Es interesante este emprendimiento. Bien. Y si las personas que lo quieran adquirir, ¿cómo tienen que hacer para comunicarse con vos y demás? Bien, estamos haciendo envíos a domicilio y si no, bueno, yo también se comunican a mi número que es el 264-463-5118 o si no por mi página que se llama así, Pio Ambar, en Instagram o en Facebook. Y también acordamos encuentros cerca del centro cívico en la semana durante la mañana. Claro, algún punto. Sí, 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 sí. Lo más, sí. Ahora te hago una pregunta, ¿cuál es la relación básica que hay entre la Pachamama, digamos, y el primero? El primero de agosto, bueno, justamente esto que decíamos, el cambio del clima, ya empiezan a venir los vientos en el mes de agosto, antiguamente no tenían la medicina que hoy en día, entonces el mes de julio muchas enfermedades, muchos refríos y decían el mes de agosto hay que pasarlo con todos sus vientos, todos sus cambios y demás. Y bueno, justamente se considera el primero de agosto, por ser el día de la Pachamama, de esos cambios climáticos y demás que tenemos, de la madre tierra. Muy bien. Muy bien, qué lindo. ¿Vos cuánto vas a tomar? Esa bolsita, ¿esta bolsita cuánto trae? Esa bolsita tiene cuatro. Cuatro, muy bien. ¿Estas, las dos? Las dos, en sus diferentes presentaciones. Qué linda, la verdad que está lindo para un regalito, Charly. ¿Podrías vos para mi cumpleaños no me regalaste nada? De paso. Después fue en marzo, estamos a casi agosto. Bueno, te regalas. En cámaras se sacaban las platitas. Claro, te regalas mi amor, mi cortesía, un abrazo y todo eso. Pero está buenísimo, Cintia, te felicito porque la verdad de algo. La verdad que sí. Tan tradicional, tan común, que todos hablamos todos, supiste verle una beta comercial y bueno, y ahora veo que te va muy bien con el emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias. El día primero de agosto, en ayunas, te tomás los tres sorbitos. Los tres sorbitos. Bueno, el día primero de agosto, además. Quémeal, un día primero. Ahora mismo. Gracias.